Oye, cuidado con las calles Porque hoy en mi tranquilidad Si es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar Oh, 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 oh Porque tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Con un candado en un cajón Porque eres el peor amor que he conocido Tan perfecta que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen las cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriendo Y sé, una es de verdad Trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar? Con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad Y sé, que mañana yo seré El culpable de esperar Dejarte escapar Sin preguntar por qué Eres el peor amor que he conocido Tan perfecta que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen las cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriendo Y sé, una es de verdad Trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido Tan perfecta que no te olvido Así está mi vida de cuadrito Pienso en ti Y veo que no estás aquí Y no te saco de mi mente Eres el peor amor que he conocido Tan perfecta que no te olvido Un amor especial, exquisito Me siento atado y a tu lado No sé qué hacer, mujer Ayúdame con eso Yo te sacaré de mi vida Se lo pido al cielo Ayúdame con eso Para curarte de este mal Que ya no puedo soportar No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Ayúdame con eso Solitario voy con el mundo ¿Qué voy a hacer sin ti? Ayúdame con eso No sé qué voy a hacer con tus recuerdos Ayúdame con eso Ayúdame con eso No sé qué voy a hacer con Dios